La afrenta al modelo de educación concertada ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementaridad de redes recogida en la Constitución, devalúa la enseñanza de la asignatura de religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos. Por todo ello, gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, puesto que la sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto solo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica. La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOSLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad, de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural y asequible para todos. Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes, pública, privada, concertada y privada. No aceptamos que la LOSLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración, por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias. El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados, para garantizar la gratuidad real de ambos. Y la financiación respecto a la naturaleza y idiosincrasia de cada red de centros debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pero ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos. A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia, en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas, que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada. La intrusión de la LOSLOE en el concepto de la inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a su hijo. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial. La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos. Porque a todos, centros, familias, docentes y alumnos, nos une el mismo objetivo, un sistema educativo más equitativo, de calidad y contribuye a una sociedad mejor. Desde aquí, agradecer a todos los miembros de la comunidad educativa y, en especial, a las familias vuestra asistencia en el día de hoy. Ahora, más que nunca, necesitamos vuestro apoyo, vuestra cercanía y vuestra compañía. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.